El 25, paremos el país y que sea el comienzo de un plan de lucha. La bronca de millones por el salario, los tarifazos y los despidos obligaron a la CGT a ponerle fecha a un paro. El gobierno y los grandes empresarios nos están llevando a una nueva crisis y quieren que la paguemos con un gran ajuste. Les decimos a la CGT y a la CTA que el paro tiene que ser activo con movilizaciones. Los gremios tienen que hacer asambleas en todos los lugares de trabajo y seguir con un plan de lucha. Ellos nos dicen que hay que esperar a 2019 para que el peronismo le gane a Macri. Nosotros decimos que si gobiernan también van a ajustar, como ya hacen sus gobernadores. Las mujeres demostramos que si queremos ganar, la lucha es en las calles. Junto a ellas, el 25 tenemos que parar y movilizarnos para imponer un plan de lucha hasta derrotar el ajuste de Macri, el FMI y los gobernadores. Efectivos, contratados y desocupados. Juntos somos imparables. Tenemos una salida. Desconocer el acuerdo con el FMI y no pagar la deuda. Que se anulen los tarifazos y se nacionalicen las empresas de servicio bajo gestión obrera. Ningún despido. Aumento salarial de emergencia, 30% y cláusula gatillo. Apoyemos todos los conflictos y defendamos el derecho a huelga. Son ellos o nosotros. Este 25, todos al paro. Te invitamos a movilizarte con el movimiento de agrupaciones clasistas para hacer fuerte esta pelea.